Ni siquiera la respuesta gubernativa ante los desastres naturales ha logrado conmover a la opinión pública y variar su rechazo al régimen. Según la última encuesta del IEP publicada hoy en la República, su aprobación se mantiene en apenas 15% y su desaprobación crece un punto del 77 a 78%. En la vasta historia de la humanidad, los regímenes políticos han surgido y caído en una interminable sucesión de ciclos. La democracia como forma de gobierno ha demostrado ser una de las más duraderas y efectivas en la promoción de la libertad y la justicia en la sociedad. Sin embargo, en algunos casos, los líderes elegidos constitucionalmente, como es el caso de Boluarte, pueden experimentar una baja popularidad y poner en cuestión su gobierno. En tales circunstancias, la sobrevivencia de un régimen democrático depende de varios factores. La legitimidad de un líder depende en gran medida de su capacidad para satisfacer las necesidades y deseos del pueblo. Si la baja popularidad de un líder se debe a una mala gestión, corrupción o violación de los derechos humanos, su régimen está condenado al fracaso. En este tema, los pasivos del régimen son altísimos, sobre todo por la gestión mediocre en varios ámbitos, los indicadores varios de corrupción y la excesiva represión de diciembre y enero. Si la baja popularidad se debe a factores externos, como una crisis económica internacional o una catástrofe natural, el líder puede tener más posibilidades de sobrevivir. En tales situaciones, el éxito de un régimen depende de la capacidad del líder para manejar la situación de manera efectiva y minimizar el impacto negativo en la sociedad. Ello no lo está logrando hasta ahora, las visitas presidenciales y ministeriales a las zonas de desastre por las inundaciones no se han traducido en acciones efectivas o ayuda tangible. Además, la estabilidad política y la paz social son factores claves para la sobrevivencia de un régimen democrático. Si la baja popularidad de un gobernante provoca una polarización extrema en la sociedad o un aumento de la violencia, es probable que su régimen se debilite y eventualmente colapse. Como van las cosas, parece haber necesidad de volver a poner sobre el tapete la posibilidad de que se apruebe un adelanto de elecciones y este permita un reseteo de la crisis política detornada por el golpe de Estado de Castillo, pero que ya viene con cola desde el 2016. La del estribo. En lista de esperas, dos libros que prometen. Cien Cuyes de Gustavo Rodríguez, quien mejora paso a paso, ganadora del premio Alfaguara 2023. Y Los Genios, controvertida novela del siempre polémico Jaime Bailey sobre la famosa trifulca entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez.